¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas sobre este transporte público? No, pues es que le falta mucho. Le falta que camiones nuevos, con aire. ¿Y de parte de los que manejan acá el camión, qué tal es la interrupción con nosotros? Ahorita en el que venían, venían jugando carreras. ¿Cómo? En el que venían, ahorita venían jugando carreras. ¿Emparejándose y así? No, 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 eso no está bien. Hace como dos meses que me golpeó uno, un transporte al bajarme. Caí en la banqueta y me golpeó, pero un tránsito lo paró de volar porque lo miró. Muy bien. Lo detuvo un buen rato, te vas a ir hasta que el señor te diga que te vaya. Me golpeó esta rodilla, pero fue poquito. Y ya le dije, ya que se vaya, le dije, ya puedo caminar. Luego hay unos que brincan mucho, casi se le cae la mollera a uno. ¿Y los que manejan, manejan también muy mal o...? No, hay unos, hay unos, me ha tocado a mí que yo agarro la trece de aquí a mi colonia. Y hay unos que me toca que brincan mucho en los topes, más brincan más en los topes. Casi sale volando, da como en los carritos de... Te tienes que agarrar uno bien de abajo, porque no, hombre. Se sale del asiento, no, es muy peligroso. Hoy es el primer día internacional de antibolsas de plástico. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Crees que sea prudente, que sea importante, que sea padre tener un día así? Yo pienso que sí, ¿no? Ya, pues aquel flimplificando que tú traes bolsas de plástico, ¿verdad? ¿Estarías dispuesta a cambiar la utilización de las de plástico por esa que tenemos que andar cargando para allí y para acá, pero que sea ecológica? Fíjate que sí me gustaría mucho y yo creo que estaría súper bien, primero sobre todo para el medio ambiente que ya cada día estamos de malo en peor Yo pienso que esto ya es costumbre en la mayoría de las tiendas que generalmente se les hace fácil y pues por, no sé, por facilidad te dan tu bolsita de plástico pero estaría muy bien que cada persona trajéramos nuestra bolsa para reutilizarla, estaríamos yo pienso que ayudando muchísimo al medio ambiente y más que sabemos que el plástico tarda muchísimo tiempo para que el medio ambiente lo deseche Lo desnegre, ¿verdad? Exactamente, yo pienso que sí estaría de acuerdo en que ya no se usaran las bolsas de plástico Ya no se usaran, ya se déjala, escondo Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que México es un país de lectores? Tampoco ¿Por qué? Pues es que no inculcan la lectura, más que nada, y luego los libros son muy caros ¿Cuánto tiempo dedicas al día? Pues normalmente es hasta que me pongo a leer y no sé, dos horas en veces o más, depende del tiempo que tenga libre Ah, qué chido, entonces tú cultivas tu mente acá, bien chido Y en el último año, ¿cuántos libros? Bueno, en este que va del 2017, ¿cuántos libros te has echado acá? He leído... 10 ¿Neta? ¡Ay, yo! A ver... Leer es chido, a mí me gusta demasiado y sirve para mantener la mente ocupada, más que nada Y paso yo a preguntar, ¿usted cree que el estado de Colima es seguro o cómo ve? No, pues ya vivimos otra época Mire, yo ya estoy grande, me tocó una época de cuando hubo, no sé si fue de Alberto Isaac De una película, en este pueblo no hay ladrones Aquí en aquel tiempo, miren, ya las casas estaban de par en par Abiertas Las puertas se hacían abiertas De par en par y nadie se llevaba nada Tecomán es una bomba de tiempo Manzanillo, no se diga Es el crecimiento y la evolución de esto Y la inseguridad, pues, es en lo económico que vivimos todos ¿A eso cree que se deba? Sí, yo creo sí A eso, más o menos, es mi pensamiento, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí al artista en crecimiento ¿Cuál es tu nombre completo, amiguito? Ángel Rafael Señor Plasencia Enséñanos un poquito de lo que haces, a ver Enséñanos Aquí tengo uno de Minions Aquí está una isla Aquí está un dibujo que se me dio de mi imaginación Pues así nomás, lo dice O me salió ¿Y cuánto tiempo llevas yendo a clases? Dos semanas ¿Dos semanas? ¿Es esto tan chulo? ¿Una hora por día durante las dos semanas? La maestra de esa escuela, como él lleva a entrar a la secundaria Le pagó por regalo, porque él hacía todos los trabajos en la escuela Lo que se les pidiera ahí, él los trabajaba lo de pintura Entonces la maestra le dio un regalo Que fue pagarle la clase con el maestro Paco Lugo Sí, por un premio, un regalo Entonces él vino aquí nada más dos semanas Iban a hacer, ahora fue su clausura con el profesor Y pues también agradecerle a la maestra Y ya el maestro le está ayudando a desarrollar más su talento Ya ven, es de que incentivos, incentivos como ese la maestra Tuvo la buena voluntad de impulsar el gusto del niño y la habilidad Porque la verdad es de que, mira, enfócales acá Miren, no nos enseñó todos, pero tiene un montón de dibujos Y cómo ha ido su forma de dibujar cambiando y haciendo distintas maneras Que me gustaría que me apoyaran para seguir estudiando el arte Ahí está, pues véanlo, a ver gobierno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí hay puro desarrollo colimote artístico, la neta ¿Dónde estás? Aquí hay puro desarrollo colimote artístico, la neta